Se recuerdan, ayer analizábamos los títulos de Banco Santander y decíamos de la entidad cántabra que en serie de precios ajustada a dividendos y ampliaciones de capital, los máximos históricos se encontraban a sólo un 12% de los niveles de ayer, o lo que es lo mismo que los máximos históricos que marcó en noviembre de 2007 en los 15,23 euros se corresponden con los 8,16 euros de ahora. Pues bien, si nos fijamos en su competidor, el BBVA, tenemos que los títulos se encuentran a un 47% de los máximos a los que llegó a cotizar en febrero de 2007 en los 13,14 euros, o lo que es lo mismo que los máximos que marcó la entidad vasca en febrero de 2007 en los 20,28 euros se corresponden con los 13,14 euros de ahora. En cualquier caso es significativo que los títulos de Banco Santander coticen a sólo un 12% de sus máximos históricos, mientras que los del BBVA se encuentran a un 47% de los mismos.